Bueno, cuarta cumbre del día Cerro de la Comisión Ya medio cansado Acá lo tenemos a Agus Se está muy claro, eh Se está haciendo un piso Pero bueno Y este es camino Un buen manchón Esas cosas complicadas Bueno Hicimos el torcido El torcido, claro Bueno, espero que les haya gustado